¡Suscríbete al canal! Hacer lo que pidas, ser a mi escabote No hacerse mi juguete, cumplir mis caprichos De irme a la corriente, jugar conmigo Quiero un chicle de menta y una paleta Quiero que bailes como en la discoteca Quiero un chicle de menta y una paleta Quiero que bailes como en la discoteca Quiero que te pongas morado, que no respires Ahora siéntate a mi lado y dame un beso Andro, un poquito caíte y vuelve a caerte Hasta que no me dé risa tu estupidez Quiero un chicle de menta y una paleta Quiero que bailes como en la discoteca Quiero un chicle de menta y una paleta Quiero que bailes como en la discoteca Siento que te mereces una estrellita Pero si te portas mal, te voy a someter Tendré que quererte solo un poquito Para después darte celos con tus amigos Tú jugaste conmigo, ya no eres mi novio Pero si tú quieres podrás volver Vas a estar castigado, muchas condiciones Pero si me quieres Voy a tenerte a mi lado y jugar contigo más Hacer lo que pidas, serás mi escabote Tendrás que ser mi juguete, cumplir mis caprichos Hacer irme la corriente, jugar contigo No quiero que te pongas morado Que no respires ahora, siéntate a mi lado Y dame un beso a propósito Caíte y vuelve a caerte Hasta que no me dé risa tu estupidez Quiero un chicle de menta y una paleta Quiero que bailes como en la discoteca Quiero un chicle de menta y una paleta Quiero que bailes como en la discoteca Quiero un chicle de menta y una paleta Quiero que bailes como en la discoteca Quiero un chicle de menta y una paleta Quiero que bailes como en la discoteca